Con el futuro que escribí Muero tres veces sin anestesia Un hijo que nunca sabré guarda mis vestos Padre no sufras Viste te dibujo La cara se hace más Dulce dolor Cuando es a tiempo Postergar Matar Ensayar Nada es a tiempo Debe ser cierto Que veo Sangre en las cuerdas Por la mirada de un anciano Sola en el mundo Muerto el deseo Vestiré Me dibujo Y a cantar Que el dolor Te hagas armar No necesito Postergar Matar Y ensayar No, no necesito Van saliendo cruces Yo no sé si van No necesito Cantar Cantar un árbol Cuando solo veo sudar No necesito La memoria intacta La memoria intacta de una piedra No necesito No necesito Posterior, batallas, hallar, no necesito Una, dos, de cuatro, de tres, 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 no necesito Y al final, que voy a dejar, salen las cuerdas Y al final, que voy a dejar, salen las cuerdas Una, dos, de cuatro, de tres, no necesito Aplausos